Con cariño y con afecto en este día, te dedico esta canción muy especial, con mi cuatro, con mi canto y su armonía, de un amigo que te quiere de verdad. Feliz cumpleaños, lleno de alegría, feliz cumpleaños, yo a ti te deseo este hermoso día. Con cariño y con afecto en este día, te dedico una canción muy especial, con mi cuatro, con mi canto y su armonía, de un amigo que te quiere de verdad. Gracias. Gracias.